Maldonado Maldonado Juanito bonito Silvio Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar Alta nera, preciosa y orgullosa, no permite la vida consolar Pasan los días, no suena majestad, pasa el camino y los días sin escapar La vigilar, tiene pena y dolor, la vigilar, no conoce el amor Alta nera, preciosa y orgullosa, no permite la vida consolar Dicen que alguien o alguien se fue, dicen que pasan la vida llorando por él Y ahora, así Goza, 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 mi hermano La vigilar, tiene pena y dolor La vigilar, no conoce el amor Alta nera, preciosa y orgullosa, no permite la vida consolar Dicen que alguien o alguien se fue, dicen que pasan la vida llorando por él Dicen que pasan la vida llorando por él Dicen que pasan la vida llorando por él